¡Ahí viene este mano! Me voy a armar, me voy a armar, me voy a armar Y yo creo que esta libre asmigo de nuevo Voy para acá, eh, voy para acá Es que arriba ¿Está arriba? ¡No! Aquí hay un car No se escucha aquí afuera, bueno Pero no lo veo Ah, ya lo escuché, está acá por fuera ¿Entiendes? Este y yo por fuera, eh, tío El otro está aquí arriba ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Perdón, Cole! ¡Perdón, güey! ¡Echo 3! ¡Perdón! ¡No mames! ¡Perdón! No vi... No vi el... No vi el pintito amarillo, güey ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Están acá afuera! ¡Están acá afuera! ¡Están afuera, eh! ¿Hay uno? ¡Oh! ¿Cayeron todos? Sí, yo me quedé uno y me marcaron la muerte ¿No te marcaron la muerte? Sí A ver si no me matan, eh ¡Perdón, Cole! Ya está bien No, ya está bien ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí! ¡Está aquí! ¿Cómo está? ¿En la campana? Sí, por fuera Creo que se está listo de la maceta de caballo ¡Dale! No, no era que... No, no era que... Ya cayó seco ese güey, eh No, no cayó seco... Lo... Lo... Lo rematé, ¿o no? Claro, creo que... No, no era una buena teca No, no era la buena teca No, 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 no... Ahí me cargas el bien culazo táctico, eh No, 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 no Sin pintito wey Ah se ¿Cómo sale mi transmisión en Youtube? Estuve en Youtube Ah ya por fin Si ven cargador ampliado de SNK Si, si, si Ay, y ahí abajito Ah que yo un rápido ampliado, eso no me agarre Por si, no Yo lo agarre No se Ay Ay Ay, y ahí abajito Ah que yo un rápido ampliado, eso no me agarre Yo lo agarré Ay, allá bajito Ay, allá bajito Yo lo agarré Yo lo agarré Ay, allá bajito Yo lo agarré Yo lo agarré Yo lo agarré Ay, allá bajito Yo lo agarré Yo lo agarré Yo lo agarré un peludo rocio, aaaay ya llegó a suali... y uno de los brazos, cero la falta... y uno de los brazos, cero la falta... �� ay allá va todo y otra vez ay allá va todo ¡Ale, coge! ¡Y otra vez! ¡Uy! ¡Long One! ¡Esto está cerca de ti! ¡Ale, ya va aquí todo! ¡Y otra vez! ¡Uy! ¡Long One! ¡Esto está cerca de ti! ¡Ale, ya va aquí todo! ¡Ale, ya va aquí todo! ¡Uy! ¡Y otra vez! ¡OUy! ¡Long One! ¡No! ¡Mod Sheet! ¡Ésto está cerca de ti! ¡Ale, ya va aquí todo! ¡Ung! ¡Long One! ¡Ay! ¡No! ¡Mod Sheet! ¡Y otra vez! ¡NO! ¡Mod Sheet! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no tengo bala Ah, ya vi al otro En la casita de enfrente En la de 285, ahí donde voy a disparar En esa ventana se asomó y me disparó Voy a intentar irme por acá, eh No sé que se salió, está abierta la puerta de atrás Voy contigo, Flame Está acá atrás, está atrás ¿Qué pasa? Y ahí va otro corriendo Que no era, o no sé si era el que vi Pero se fue Se fue para un edificio de acá, eh Agua, 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 agua En este edificio se metió Yo se lo traigo M16 pero No me veo No me veo En este, en este enero edificio se me quiere ver ¿Aquí van a estar? Sí De hecho, pero lo escucho arriba Ahí va No me veo Sí No me veo Y el otro lo dejó en el fuego lento porque no sabía si nada más era la de aquí ¿Ya se habrá ido? Cuidado, aquí lo escucho, aquí lo escucho Está adentro Sí, ya lo escuché corriendo, no sé si adentro o adentro Ah, sí, sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ah, sí Son dos, me va a rematar Son dos Cuidado, digo, está ahí en esa ventana Como... Tiro granada No sé dónde me estaba aventando el otro Acá está, acá está, acá está Ya, ya lo maté, maté a uno, pero ahí otro falta Sí, 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 sí El otro se me estaba disparando, pero ya no está dando Sí, no está No estén No estás como... Sí, sí No estás como... No está ya Ahí se la va Sí, no estás como... ¿Y el otro? No lo sé, estaba allá afuera No lo sé La madre no lo vea Estaba aquí afuera en él, pero no sé dónde estaba Pórale, pendejo, sal ¿A él lo viste? ¿No? Sí, pua Me está haciendo perder el tiempo este pendejo El gallego, gracias por tu follow Por tu refollow Ya vale, bajé la música Ya la pausé Ahorita vengo Ahorita vengo, eh, me play mi Sí, sí, come on Sánchez Gracias por ver el video ¿Necesitas silenciador de SMG, Asmo? Eh, sí Ah, bueno, el hogar Voy rápido aquí Luego bueno Necesito una mira Por cierto, tengo miras ¿De qué necesitas? ¿Cuál es? Una de cuatro, güey O tres ¿Cuál tienes? Tengo una del seis ¿La quieras? Sí Toma Opa, ya Qué pinche culón No sé dónde se fue A ver Te dejo aquí silenciador También tengo cargador de DMR ¿Lo quieres? No tengo, pero Empuñadura ligera Empuñadura ligera Ya me pásame la mira Ahí va, chis Ahí va, pero Voy a tomar una llamada No pasa nada, güey No pasa nada, güey No pasa nada, güey Sí, 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 sí Vengala No pasa nada, güey Ya Núima es ¡Gracias! 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 ¡Ya lo di! ¡Gracias! 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 Perdón wey es que estaba en una llamadaArt Debe ser cansado de matar a ese güey Me mató con un M-24 Hijo de eso Listo 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 Vamos a caer donde? Yo voy hacia la bodega Güey que la chava que se salto a la cancha Es youtuber pero tiene un canal de bromas pesadas Esa que fue... Queche broma Ya escuché uno aquí Si, por aquí cae uno Ah No tengo casco Yo ni que asco ni chaleco Voy a la casita de enfrente Ahí te fuiste para allá Aquí hay armas Aquí hay armas 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 haciendo bien Traigo una Berl y una M4 Algo con que tapar Están rumbo a la bodega A lo mejor por ahí lo vas a ver Va a cruzar a la derecha Por ahí es por donde va No sé si se metió a las casas Solo vi que cruzó Ahí está Por allá afuera En la cabeza En la cabeza Sin casco A ver aquí Ahí viene el otro Atrás 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 Ah señor Mario Armada Es que ese mono venía igual que yo Sin casco y sin nada Puedo tomar un kit Puedo tomar un kit Ah si agarre todo A ver Ah bueno Aquí el tiene Aquí Esto no tiene Ah ya yo tengo 5 Tiene una mochila 3 aquel eh Ya va a soltar 2 Sale No voy a echar ahí a curarme Ya no ocupan nada No Pero si Ando bien corto De equipamiento Ya no puede ser la definitiva Podría ser Equipamiento de que No traigo ni casco ni chaleco Ah ya tengo un chaleco Chaleco yo no tengo Nada más traigo un casco del 1 Ahorita que acabo de encontrar Más actividad Y esa es la realidad Que se va a quedar el basurto o ese O no sé cómo sea En las chivas Y el Edgardo Marín con H La lista que mandamos Y ya hace varios días Me escuchó el flame Con a Mauri Con José Luis Con cuerpo técnico Con Tomás Y por supuesto Aquí hay una camionetilla Por si necesitamos irnos lejos Nos vamos Dísela Y por supuesto Con la ilusión de De comportar un gran plantel Porque viene Un año importante para todos Y sabemos que dependemos De todo Pero cayeron dos Dos monos ¿no? Bueno dos equipos ¿o no? Sí Sí cayeron dos equipos No escuché balazos Sergio Que desde toda su confianza Que ha trabajado con Tomás Su tiempo También Claudio Para encargar de la parte Tengo una mochila Ya digo un casco del 1 Y chaleco del 1 al menos ¿Quieres empuñadora de mejilla? Digo almohadilla de mejilla ¿Qué? Almohadilla de mejilla Hay que echarle código si quieres Tengo gente ¿Dónde? No sé Afuera de mi casa Oh ya me tiraron Ahí vienen Ahí vienen Son dos Te tiras a ese Ahí deberá llegar otro Híjole Es que Escuché al Al que te mató Lo escuché porque estaba más cerca Pero el otro estaba ahí Apuntando de lejos Uno a media distancia ¿Sí sobreviviste tus 10 minutos? Déjame ver No creo Y ahorita le damos Se logró Con objetivos que se plantearon Y sobre todo Sabiendo que se consiguieron logros Y en momentos más importantes Apareció él como líder Y te repito Un agradecimiento total A Geyo Me quedan seis Y le damos otro Hay un equipo Hay un equipo que está interesado A un nuevo jugador ¿Cómo van? Le quedan seis minutos ¿Apenas van cuatro minutos? Bueno, sobrevivimos cuatro minutos A lo mejor No, sobrevivimos más, ¿no? Pero no sé No sé Según las partidas Tienen que ser Tienes que sobrevivir Tres minutos Bueno, eso es lo que dice ahí ¿No? Para el puente Entonces no sé Si decían tres Más dos diez Ah, ya A lo mejor sí Porque sí Tuvimos como Casi diez minutos Tienes que sobrevivimos 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 Vamos a quinar. Ok. Fíjate, en campo alfa, ¿qué? En campo alfa, nomás cayó una. Si no, ahorita vamos a matarla. Creo que tenía un reto de la Tommy Gun, estaba viendo. Voy a usar la Tommy Gun ahorita. Si, pero esas hasta el último, ¿no? Pues, creo que los puedes ir haciendo, porque como que ha ido avanzando poco a poco. No, pero es que el reto que dices es este... De sobrevivir con Tommy Gun hasta el top 10, o no sé qué top sea, y matar a uno. No, pero es que hay un reto por cada arma. ¿No estás fijado de...? Que dice... A ver, a ver, a ver la sale lo que es así. Se llama... Bueno, no es... Más bien dice desafío o algo así, no me acuerdo qué dice exactamente. Más bien dice. Uy, la M16, me dan ganas de usar la M16, sí, voy a usar la M16, voy a usar la M16, voy a usar de sniper, y de corta distancia la Tommy. ¿No ha visto por ahí alguna mochilita o dos? No. ¿Tres mochila? Uno nada más. Sí, yo también. Solo que quieras ir a campo alfa. Vamos. ¿Tú que es ahí lo... Ah, sí, ¿verdad? Sí, todo está ya lo que... ¡Órale! ¿Ya vieron que para las misiones de hacer muertes, cuando un jugador noquea a un enemigo y otro lo remata, ambos jugadores recibirán el progreso de la misión? Ajá. Bloquear la elección. Ajá, ahí es donde dice bloquear, es eso. Y te la cambia. ¿Pero si la bloqueaste? No, nada, te la cambia, es que como que está mal escrito. ¿Pero no te bajan puntos o algo así? No, tienes hasta tres cambios por día de misiones, de diarias. No. ¿A poco? Por si no te gusta o no la puedes hacer, la cambias. Yo así cambié una la otra vez que andábamos jugando. Este, no me acuerdo cuál era, que dije, no, nunca la voy a hacer. Ah, mira, me falta este salto al agua y nada, 300 metros. Ah, sí, a mí me faltan también bien poquitos metros. Sí. Y también alcanza top 15 en dúos. Ese no ha hecho nada. Me faltan dos muertes de AR para conseguir el de 50 muertes. Yo las apunto en una libreta porque así nomás no... Ah, pero ¿las puedes ver? Sí, pero es que se me olvida. Nada, se sabe que si nos encontramos ese mono seguramente va a estar bien armado. Hubo todo... Me quedé en el modo de entrenamiento para que me digan. Aquí está abierto, mira, de hecho. Ah, ya lo vi. Aquí está junto a mí, está arriba de este edificio del... Donde está ese mono como de... Para disparar. ¿Allá arriba? Sí. No, es este... Este logro de... Este, completa el modo de entrenamiento, güey. Nada más le das. Ah, ya va, ya. Bien lejos, ya va bien lejos. Va hasta como dos para allá. O aquí está. No, un tambo. ¿Por dónde lo estás? Ah, mira, reemplazo una misión. Acá, mira, vente. Aquí, aquí. En esta, aquí se metió. Aquí se metió, eh. No voy a jugar partida rápida en solo. Creo que está aquí. Mira. A huevo. Ya no lo veo, oye. No. Habría ido para aquellas casas. Pero no te vio, no sabes si te vio. No, creo que no me vio. No, si no deja de lukear, a ver si hay una mochiquita o dos. No, no. Aquí está ahí. Voy al observarle, al verle, se convence. Vamos a darle... Un escándalo de la obra, acá. La realidad es que es un jugador que no tiene nada de ritmo, eh. Un Carlos Villanueva. Un casco de dos a bajo, se ocupa. Ya se dará a opinión de cada uno. O el mismo Carlos Villanueva, como este chico, que podrán gustar su estilo de juego o no. Pero, la única realidad es que no tiene ritmo de juego. Podrán agarrarlo en una pretemporada. Podrán agarrarlo en 10, 20 días. Yo lo luyo. Ah, lo de las jeringas. Déjame, la inyecto de una vez. Y la partida pasada traía como tres. Equipar un estilo de arma en personalidad. Y tampoco me parece que haya tanto que darle la posición, porque todavía no es en el equipo. Es una interrupción a ganar su lugar. Al estilo de Iced Ávila, que tampoco le hemos dado mucha cultura. En el tema del chino huerta, recordar que él también llegaba para ganar su lugar. Habíamos dicho que la planificación era Pulido, Vega, Ronaldo, Odine a préstamo. Y de entrada está el divas. Y no se posee. ¿Quién es ese argentino que está hablando de las chivas? El chino huerta estaba para mostrar... Es un pinche argentino. Es el caballero chiva. ¿Y por qué tiene como un acentillo argentino? No, porque... No sé, güey, porque es un pinche... Es que ese güey... Es que ese güey es un pinche periodista, pero vive en España, güey. Ah, ya. De hecho, vive en Barcelona. Creo que trabaja para el Barcelona y también tiene su página del Capitán Blaugrana. Pero, pues... Me gusta porque... No mames, se avienta... Cada video se avienta 10 minutos para monetizar. Pero, pues, como yo soy bien fanático de las chivas, pues ahí me quedo escuchando. Se avienta las cartas arriba, eh. Sí. Bueno, las vi abiertas desde hace rato. Oh, ok. Yo creo que se vino para acá. No tengo espacio para nada. Tiene una culata táctica, se ocupa. Estaba en esa casa. Voy a ir entrando a zona de... Yo creo que me voy a meter ahí al... A las ruinas esas. Personalizar la rueda de gestos en... Ah, sí, esa también. Y hasta hay unos tipo Fortnite con soniditos y todo. Sí, eso me cagó, güey. Nada más con que no empiecen a sacar sus... Grandeses de Fortnite. Así de... Andar... Muy coloridos. O sea, sí están chistosos los trajes... Coloridos, pero... Pero estilo PUBG, pues... Nada tan caricaturizado. No, pues para eso mejor me voy a jugar Fortnite. Es como cuando... Call of Duty empezaron a hacer lo de los brincos. Tipo Halo, pues... Para eso mejor me voy a jugar Halo, ¿no? Está más padre, pues está hecho para eso. Aquí ya está looteado. Hay una win tirada ahí sin ar... Sin balas y con skin. Sí, ya está. No hay nada, pa' mí. Me voy a hacer una moto. Güey, voy a subir. Ya subí al nivel 8 de... Ya vas a hacer estas pinches misiones. Ay, eh. Se me salió a mí, eh. Se me salió un disparo. Ya no flexibilista. Lo bueno es que es con silenciadores, pero... Pero todo no se escucha. Ah, viene una mochila del 2. ¿Te atraes la del 1? Ya traigo del 2. Perfecto. Ah, ya lo... Eh, ya está looteado. Sí. Me hace falta una milita por 3. A mí también una... Ándale. Una de esas. Buenas, miren. Y una empuñadura. Una empuñadura vertical para mi Tommy. Creo que a esa cosa solo le cabe... ¿Ande? ¿Ellí viene? Ya tengo una. Ah, si te sobra, sí. Porque solo le cabe la empuñadura vertical a la Tommy. Bien, gracias. Ya traigo equipada al máximo mi Tommy. Jugar 45 partidas. Miren. ¿Lugan esas torrecitas? Hay miras. Casi siempre encuentro miras en esas torres. No sé si lo hagan a propósito como para que... Encuentras una mira y ya... Te pones ahí a campear. Ah, sí, mira. Hay que ir de... Pero no hay nada. Hay unas copetas. ¿Me vas a empezar esto? Para si esto me van alcanzando el top 10. No, me va a quedar. ¿Me vas a ir a esas casas, Asma? Sí. Sí, las veo cerradas. Ah, no te quedas. No, están abiertas. Ah, ya no va a haber nada. A través de limpiarse... Miren M16. Se va a empezar la balacera buena aquí. Creo que están en estas casas. Sí. Ya los vi. Sí, van hacia 150 subiendo, ¿no? Ya nos vieron, creo, ¿eh? No, no nos han visto. Uy, alguien más me disparó. Ah, no sé de dónde me dispararon. Como de las casas de aquí enfrente. Ah, pues chinguitas chanclitas, güey. Ah, voy a comprar. Vamos a salir. Ah, maldita sea. Me aventé una granada. No te voy a poder cubrir, Asma. Chin. Au. Ah, huevo. Cuidado, cuidado porque llega, güey. Güey, está... Quería abrir una caja para que me dieran unas chanclas, güey. Y me dieron las chanclas a la primera. Ah, nos llegó por la derecha. Híjole. Ah, terminé esa caja. Ya. Ya se completó. Ya me pueden invitar. ¿Ya me pueden invitar? Ah, huevo. Mira, ahora que... Ya que... Ya cumplí 32. Oye, pero ahí... Ya está. Hay que... De misión... Ahorita voy a hacer esa misión, entonces. Ah, mira, ahí entró Joe Black. Ah, Joe Black. Qué bueno que estás para que les contemos nuestra hazaña de ayer. Ah, sí, ya, huevo. Es tu perra. No, huevo. Ya pues... Hasta voy a... Güey, ganamos un pollo, güey, pero... Imposible, cabrón. Nos quedamos en... ¿Qué? ¿Caímos en bootcamp? ¿Dónde caímos? No, en camp alfa, creo, camp. Sí, camp alfa. Y nos enfrascamos ahí en una pinche batalla, güey. Y se nos... O sea, se nos... La zona estaba, pero casi del otro lado del mapa, güey. No teníamos... Eh... Botiquines ni nada. Entonces anduvimos ahí pepenando vendas, güey. Luego ya no teníamos vendas y ya estaba... La zona 4. Y el Joe encontró una pinche licuadora. Y llegamos así casi... Casi muriéndonos a la zona. Y ya de ahí, güey, pues empezamos a chingarnos. Porque aparte, unos güeyes casi nos matan en unas piedras. Ganamos el pollo, güey. Pero así, güey, de que... O sea, ya estábamos a punto de salirnos porque ya pensábamos que ya nos íbamos a llegar a la zona. Y de puro terco llegamos, güey. Estuvo buenísimo, güey. Ah, sí, güey. Estamos en primera persona. No nos va a emparejar. Ah. Sí, sí, sí. Ahí está la partida grabada, eh. Está todo grabado, güey. La voy a editar. La voy a editar con las partes como más chidas. Y la voy a subir. Ander. Hola, Fe. La lesma. Se toca yo. Escoge. Es el vestidillo que te digo. ¿Dónde? Es el vestidillo. ¿Ah, el vestidillo? Sí. ¿Ya te lo dio? Me falta uno. Si, yo creo que esta es mi ultima, puedo decir como a las 6 y todo ya, creo que arreglarme, dañarme, festearme, festearme, esto no esta mas bien Esto se reina Uber and Uber and Uber Ruina es el mejor lugar para caer Ya me dio calor la gorra Ya me dio calor la gorra ¿Crees que hay buen loot? No, si esta chido Y se arme bien la balacera Viene uno Dos Tres Arriba tengo uno Cuatro, cinco, seis, siete Ocho ¿No va a caer en medio? Si, en medio a uno Y cae bien mas A ver como nos toca Voy con Joe ¿Tienes un atras Joe we? Hijo de su perra Agarra la maldita arma mona, estas agarrando todo menos el arma Agarra el arma Hay una arriba, hay una arriba, hay una arriba, hay una arriba No tengo munición Uno No mames No tengo munición No . Ah, Joe Muy de manco, no me dio con la escopeta Le alcancé a dar con la QVU Vamos No tengo bala Ni yo me esta casi yendo en un wey ¿Dónde está este perro? ¿Ya se me fue? Uh, me sentaron de lejos Y ya lo mataron Dejen un noqueado ahí Creo que hay uno arriba ¿no? Sí, hay uno arriba Demechanse, demechanse, me estoy curando, esperense, esperense, esperense Y aquí tengo uno ¿eh? Ah, ya viene, viene acá Cuidado ¿Abajo o arriba? ¿Abajo o arriba? Sí, abajo Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¡No mames! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Tengo el AKM pero no me gusta apuntar con eso porque no le pego a nada Ahí está ¿Arriba de mí? ¿A mí? Mira, con la escopeta aquí abajo ¡Aaah! ¡No! 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 Si, creo que ya no va a nada de lo de aquí Enfrente sí hay un nocle Enfrente sí hay un nocle ¿No tienes mirada? ¡No! ¡No! Si, como que por ahí en esa campana de ahí Escuchad ¡No! 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 Ya se murieron todos ¿Jajaja? ¿Todos los de... Todos el montón de manos que bajaron aquí? Nada Hay andaba un squad wey Que fueron los que me sentaron No sé Si hayan quedado divos Uno o dos Un montón de cuerpos Ya no me los busco No, ahí no Ahí traigo yo, en mi cuerpo dejé una Kar98 Ahí abajo, es la caja que está ahí abajo Uy, ni lo vi Bueno, yo los dejo, déjame nomás ver si me dieron Dale, yo también ya me voy Igual nomás déjame ver Va, pues nos conectamos al rato, ¿no? Sí, yo creo que es más noche Uber, Uber, Uber A ver que me dieron Ah, me dieron unos lentes De sol Un dorado ¿Ya puedes volver a comprar lo que ya compraste? Qué chafa, con los cupones de la tierra ¿Qué tal se me olvida algo? Qué comprado Ahora tengo que matar a 10 con una pistola ¿Qué tal? Vamos a Wie Cru Ya tenemos tu y yo ahí go ¿Puedo seguir? Ya me metieron a partida en solos porque todos dijeron que suben a salir Ah no si yo también ya me voy a ir Yendo aquí Y viendo que Personalizando a mi mona La voy a poner bien Bien Ahí estoy ya voy entrando en una partida Ah mira la VSS es un fusil de francotirador Ya viste la skin que gana level 28 28, 29 por ahí Pues que plan La skin de la VSS que gana level 28 Ah no no la he visto ¿Está padre? Si está fregonsísimo No se le digeta Ah no Y a ocurrir Fue un upgraded Hijo Bien Vamos klopa Deuteronomía 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 Qufera a la belleza le puedo poner un regamento el rojo es más más raro que el azul bueno ya ves que te pasen como por rares a luz lo que te dan también creo que sí si el rojo es el más raro pero yo ya voy chale chale nos vemos